de mano, o sea, hay una indicación táctica para que no vaya como suele hacerlo con el América. En el América es muy evidente que va y va y va por sistema, y aquí en la selección da la impresión de que Paul se queda un poquito más porque el que va a ir es Miguel Ayun. De los que estuvieron en Vancouver, siete eran titulares con Miguel Herrera. Bueno, pues ahí está el equipo mexicano. Lo que ha ido con lógica el técnico, ¿no? Sí, la actividad de la eliminatoria se para hasta el mes de septiembre, dos y seis de septiembre, los siguientes compromisos, cuando revisamos los resultados en el área de la CONCACAF, Honduras que le gana dos por cero a El Salvador. Y respira. Y respira, la selección Catracha se mete otra vez en la pelea con Canadá específicamente para buscar el segundo boleto. Panamá uno por cero a Haití, Costa Rica tres por cero a Jamaica, Trinidad y Tobago destroza seis por cero a San Vicente, y los Estados Unidos también respiran profundo con el cuatro por cero frente a la selección de Guatemala. Así está el grupo B, por ejemplo, Costa Rica tiene diez puntos, Panamá tiene siete, Jamaica con cuatro y Haití con uno, solamente restando dos partidos de la competencia. El grupo C, Trinidad y Tobago diez puntos, Estados Unidos ya se metió con siete, Guatemala está con seis, y San Vicente eliminado sin puntos y menos dieciséis. Y por supuesto, el grupo de México viene al Tri con doce puntos en primer lugar, diferencia de más diez, que es importante, Honduras con cuatro y menos uno, Canadá con cuatro y menos cuatro, y El Salvador con dos puntos y menos cinco, faltando dos jornadas. Ayer, que por cierto, significó otra vez, por segundo ciclo consecutivo, la eliminación de Estados Unidos rumba a los Juegos Olímpicos. ¿Dando Colombia, verdad? Dos por uno en Frisco con Colombia, y el global fue tres a dos, Estados Unidos no va por segunda ocasión consecutiva a Juegos Olímpicos. también prácticamente está dentro, tiene un partido en el papel cómodo que le permitiría avanzar, Estados Unidos reacciona, y en el grupo de México, la posibilidad de que sea el conjunto hondureño, es decir, que, o puede ser Panamá en el otro grupo. Es que Honduras va contra México, y están esperando los canadienses que pierdan también, por supuesto, en el estadio azteca. Y con goles. Y con desventaja de tres goles para equipararse en la misma cantidad de puntos y diferencia de goleos y dejar... Exactamente, que es en Honduras. Exacto. Se vale que juegue con un equipo X. México. Porque de todos los que están registrados se pueden utilizar, ¿no? Sí. De la lista original. Lo puede hacer México. O sea, cambiar toda la selección. Es decir, este, ¿sabes qué? Ya no quiero... O sea, que no vengan los jugadores de A este, a este, a este, porque están en Europa, el Chucky y Pizarro, los dejo en la Sub-23, que le hacen mucha falta. Sí, pero están en septiembre, entonces ya... Sí se vale. Pues en el mes que sea, este, a lo mejor eso no le va a gustar a los rivales. Sí se vale. Y yo te platiqué alguna vez, ¿se acuerdan del comentario de la Federación cuando Estados Unidos para el último compromiso manda un equipo alterno? Y dijo, oiga, no sean malos, qué mala onda, oiga, bueno, es el mejor equipo. Y le contestaron, te vas a sorprender, pero es que los suplentes van a querer llenar el ojo al técnico para que los tomen cuenta. Entre comillas, eso siempre dice y no pasa, ya no pasó. Pero... Esa vez Estados Unidos si nos rescató. Seguramente Honduras estará esperando eso, que México mande un cuadro B, una selección B, y Canadá esperará que venga la selección importante para que le gane en Honduras, ¿no? Sí. La decisión será de Juan Carlos Sorió. Yo creo que dependerá mucho de los momentos que pase en Copa América, cómo le ha llegado la selección en los Juegos Olímpicos, porque se importa el mes, ¿no? Tendría que ir con todo México, me parece. Yo creo que tiene que ir con todo, es una obligación natural, aunque ya estés clasificado, pero también quizá dependerá mucho de cómo te encuentres ahí, ¿no? Claro. Pues sí. Bueno, señores, vamos a la pausa, regresamos con más informaciones esta tarde aquí en Pasión.